No Scrimpoles se pueden tomar imágenes usando El botón de encendido más el botón de inicio El botón de encendido más el botón de volumen Tres dedos en la pantalla Presionando el botón de inicio El botón flotante Notificación Captura de página Tomar fotos dentro de la aplicación Visite la configuración y seleccione su modo favorito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!